La retrógrada reforma eléctrica del presidente que alimenta la corrupción que no le da a las futuras generaciones de energías limpias y a la gente electricidad más barata no va a pasar. La ley Bartlett está ya sepultada a estas alturas. Hagan lo que hagan, con mañoserías, con trampas, como lo hicieron ayer en la Junta de Coordinación Política, cambiando la sesión de hoy. Para el domingo, porque sabían que allí ya estaban las diputadas y diputados de la oposición que les votarían en contra y que no van a tener la mayoría calificada para reformar la Constitución a su antojo. Ya este no es el país del poder absoluto del presidente. La gente nos dio un mandato el año pasado en las elecciones para integrar la Cámara de Diputados y lo estamos obedeciendo. La ley votó por nosotros para que fuéramos oposición ante todas las irracionalidades presidenciales y le estamos cumpliendo a la gente. No le vamos a fallar. La ley Bartlett no pasará. La ley Bartlett no pasará. La ley Bartlett no pasará.